Hola chicos, hoy estoy muy emocionado porque hoy voy a traerles un nuevo video de la serie que estoy creando sobre cómo crear videos para YouTube y ya sé que es una sección de mi canal que dejé un poco abandonada y he estado ocupado un poco con los tutoriales y otras cosas pero finalmente yo creo que ya la serie se está acercando al final y este es un video que voy a dejar acá solamente como intermediario para darle saber a conocer esto y hacerles saber que ya la serie se está acercando a sus últimos videos y este no va a ser la excepción porque es un video que no puedo dejar por fuera ya que es un tema muy importante a la hora de subir videos en YouTube antes de comenzar el video chicos les quiero decir que mis amigos de Wondershop y Mora el editor de video está creando un concurso donde están rifando un iPhone 8 en el cual solamente tienes que registrarte con el link que les voy a dejar allá abajo en la descripción para que reciban su link de referidos a su correo y puedan compartirlo entre todos sus amigos y puedan ganarse un iPhone 8 ya que mientras más personas se registren con su link podrán tener más oportunidades de llevarse este nuevo celular que está volviendo loco a todo el mundo ok chicos en este video les voy a hablar sobre cómo crear listas de reproducción para qué sirven y cuál es la función de las listas de reproducción dentro de YouTube primero vamos a definir que la lista de reproducción es la secuencia de varios videos que tocan un mismo tema comparten un mismo contenido YouTube crea esta herramienta para poder ordenar los videos en secuencia y en contenido para que pueda ser promocionado de una forma más fácil a los usuarios ya que es un contenido que lo que está es ordenándose en una lista y así se ahorra el tiempo y todo lo complejo que es promocionar videos de distintos temas que están desordenados o organizado de una forma aleatoria en tu canal entonces por eso es muy bueno crear las listas de reproducción a la hora de organizar tu contenido si te das cuenta los grandes canales ordenan sus videos en listas de reproducción para promocionarse mejor incluyendo las cuentas de las celebridades como las de Beyoncé, Shakira, las de Bebo en general todas las cuentas Bebo organizan los videos de los artistas por listas de reproducción o por álbum, o por disco, o por concierto, o por gira ya que esto les va a facilitar promocionar los videos de una forma más rápida porque lo que hace YouTube es que en vez de promocionar un solo video lo que hace es promocionar una lista de reproducción que puede contener diversos videos de un contenido específico bueno, ¿cómo crear una lista de reproducción? crear una lista de reproducción es muy fácil solamente tienes que ir arriba a la imagen de tu perfil ir a Creator Studio ir al gestor de videos y buscar lista de reproducción allá puedes crear tu lista de reproducción favorita puedes crear una lista de reproducción dedicada solo a temas de cocina si eres una persona que graba videos de cocina, de gastronomía tienes algún material especializado en esa área puedes organizar todos los videos en una lista de reproducción si de repente quieres crear una serie de videos de tutoriales de maquillaje puedes también organizarlos en la lista de reproducción y así YouTube va a promocionarlo de una forma mucho más rápida y va a ser ofrecido a los usuarios de una forma más contextualizada ya que es un tema englobado en una lista una vez estés en el gestor de videos y estés en la parte de listas de reproducción le das crear nuevo va a aparecer en el menú de creación de listas de reproducción un título y una descripción acá debes colocar más o menos qué palabras claves van a relacionarse con este contenido si por ejemplo vas a crear una lista de reproducción de maquillaje puedes colocar en el título serie de tutorial de maquillaje nocturno o serie de tutorial de maquillaje para el día y en la descripción tienes que ser muy muy breve si es posible colocar la mayor de palabras claves posible en las cuatro o cinco primeras líneas de la descripción de la lista de reproducción ya que van a ser las palabras clave con que las personas van a llegar a tu lista de reproducción y por lo tanto van a poder ver todos los videos de este contenido puedes colocar maquillaje, maquillaje para la noche, maquillaje para el día maquillaje rápido, maquillaje fácil cómo hacer buen maquillaje pues vas a colocar todas las palabras que contenga o que describan de una forma muy eficiente el contenido que estás promocionando en la lista de reproducción también vas a tener un apartado de etiquetas donde vas a poder mencionar todas las etiquetas que quieras relacionadas al contenido de esta lista de reproducción en ese campo vas a colocar todas las palabras que se te ocurran para que esta lista de reproducción relacione esas etiquetas con los videos que estás colocando allí y te repito, puede ser tutorial de maquillaje maquillaje para la noche, maquillaje para el día en tal caso que estés haciendo tutorial sobre maquillaje si de repente estás tocando un tema sobre tecnología, sobre el último iPhone sobre cualquier otro tema, trata de colocar etiquetas consistentes que sean amigables al buscador para que YouTube pueda promocionar de una forma mucho más rápida tu lista de reproducción que estás creando en ese momento bueno chicos, eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado este video les va a servir de mucho ya que van a poder organizar sus videos en listas de reproducción que es lo que yo recomiendo y así van a tener una mayor síntesis y una mejor consistencia de su canal cuando organicen todos sus videos bueno chicos, eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el video recuerden darle una manito arriba suscribirse al canal y les pido que si quieren participar por el iPhone 8 el sorteo que está haciendo Wondershare Filmora allá abajo va a estar el link en la descripción para que ustedes también participen y promocionen su link de referido y se ganen este celular que está recién salido de Apple está por estrenarse y ha vuelto loco a todo el mundo sin más nada que decir me despido y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!